Ya están todos trabajando los muchachos, también llegó el SPRIF ayer tarde, hoy ya está trabajando, están trabajando con equipo de agua y herramientas manuales, plan nacional también y el servicio acá nuestro también de la provincia también, y así que estamos terminando, ya siendo la guardia de ceniza, ya está bastante más tranquilo la cosa, ahora lo que queda es caminar y recorrer todos los puntos calientes. Sí, justamente voy a preguntar, hay algunos puntos calientes, ¿qué riesgo tiene eso? Para el que no conoce, digamos, sobre el desarrollo de un incendio, más allá de que ahora se vea como extinguido o digamos, se vea desde cierta distancia que no hay actividad, pero puede generarse, puede reactivarse. Actividades no vas a ver, lo que puede llegar a ver es algún humo que se vea por ahí disperso, pero donde vean un humo seguro que hay gente también trabajando o recorriendo lo que es el perímetro del incendio, en eso consiste la guardia de ceniza, ¿no es cierto? En caminar, recorrer y fijarse que no nos quede punto caliente y vigilar nada más. ¿Qué tiempo lleva esa guardia de ceniza? Y hasta asegurarnos de que no quede nada, eso lleva un proceso, mañana por ahí hacemos otras recorridas y hasta que ya lo damos por extinguido, pero mientras no lo demos por extinguido se sigue recorriendo lo que es el perímetro. ¿Qué cantidad de personas están trabajando actualmente? Hoy actualmente deben haber unas 40 personas o 50, contando todo, logística, no me quiero olvidar de nadie porque hay mucha gente que trabaja. Las instituciones de Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ustedes los brigadistas, ¿también está el SPIF? Sí, también llegó el SPIF ayer en la tarde, así que también se puso a disposición hoy, ya está trabajando, Vialidad también está trabajando en lo que es la guardia de ceniza, policía también, tránsito, sigue todo trabajando. ¿Y ahora, bueno, hasta qué hora arrancaron hoy a la mañana y hasta qué hora van a estar? Hoy se arrancó un poco más tarde, 8 y media de la mañana más o menos, y se va viendo, se va viendo al transcurso del día y a qué hora se le puede dar el repliegue a la gente, eso se va viendo durante el transcurso, cuánto humo se vean o cuánto laburo quede para hacer. Generalmente se van achicando los horarios y se va alargando a la gente que descanse un poco y mañana por ahí entra un poco más tarde y se hace otra clase de trabajo. ¿Cómo están los brigadistas en cuanto a, digamos, la fuerza física, también el ánimo mejor, obviamente? Mirá, la gente cuando hay un incendio o hay una emergencia trabaja normalmente y le pone todas las ganas porque es un trabajo de emergencia, no es un trabajo que lo hace día a día, o sea, cuando hay una emergencia se inaugura. ¿El clima modifica un poco la planificación del trabajo, teniendo en cuenta que por lo menos no hay pronóstico de lluvia de acá a 5 días? Sí, por supuesto que eso te complica un poco, pero ya el incendio está controlado, tampoco sirve que llueva porque si no dicen después que lo apagó la lluvia. Claro. Bueno, gracias.